¿Qué es lo que te pones a escribir? Hasta que tú te vas dando cuenta qué es lo que mejor entra a las personas, qué es lo que mejor asimilan, qué tipo de concepto mejor les gusta. Lo cual te hace reflexionar a ti sobre la manera tradicional que tenemos de entender el suelo y vas elaborando una teoría o una manera de explicarla que es propia. Son procesos de interacción en el cual el blogger puede ensayar. Se puede ensayar con el público diciendo, a ver, ¿qué os gusta más? Y luego en ese feedback te vas reflexionando. Luego hay otro tipo de procesos como cómo representar unas taxonomías que tienen miles de taxones que en un árbol jerárquico no puedes. Entonces te fijas en internet, ves unas cuestiones que llaman antologías, y vamos a lo que son las geometrías hiperbólicas que hacen sistemas de interacción de tal manera que en una pantalla puedes tener hasta 15.000 taxones y puedes jugar con el ratón y buscar e indagar las relaciones. Hay muchas cuestiones que cambian y fundamentalmente la tercera es que te ves obligado durante una hora, hora y pico, a leer noticias. Lo cual significan ya 300 noticias más o menos a la semana, eso lo multipliques a 1.200 al mes. Y entonces te das cuenta de muchas cuestiones de ciencia que generalmente, por las maneras tradicionales que tenemos de buscar la información en revistas indexadas, etc., no tenías acceso a ellas. Y todo eso te va cambiando la manera de pensar y al cambiar la manera de razonar, evidentemente abordas las experiencias o la investigación desde otro punto de vista. Bueno, desde el punto de vista del público personal ya había muchas, ¿no? Es decir, congresos que te invitan, artículos, capítulos, ya he viajado por muchas zonas de Latinoamérica justamente por las cuestiones del blog. La siguiente es que te hace ver una perspectiva absolutamente diferente de la disciplina. Es decir, las revistas indexadas y los libros tradicionales se restringen mucho, son muy reduccionistas, ¿no? Al recibir información de muchos lados, ir buscando por Internet, vas dando cuenta de que cosas que tú creías que no se habían hecho ya se han hecho, hay perspectivas nuevas que tú no conocías, etc. Y eso te va realmente estimulando. Y luego el feedback del público, evidentemente, y de las instituciones o de los colegas de otros países, pues también te va animando mucho a seguir en ese tipo de cuestiones. A mí, particularmente, a los niños, que también me dedico a la bitácora, me hace una tremenda ilusión ver que ahora que me acuesto, que allí están estudiando en Latinoamérica, pues llegas a 1.500 visitas por hora y cuestiones de este tipo. Es decir, yo creo que las satisfacciones son múltiples y sobre todo devolverlo al ciudadano, porque nosotros, ¿quién es el que nos paga? Todo lo que realmente nosotros le debemos devolver, que es explicarle lo que es la ciencia de una manera sencilla para que ellos, en primer lugar, lo entiendan y, en segundo, puedan tomar opinión respecto a lo que es.